Un emperador era dirigir a sus súbditos, que la dignidad de un emperador era quedarse al frente de la batalla, quedarse en los momentos críticos, que un emperador jamás podía huir. Pues en ese caso, la leyenda, la vergüenza, el desastre, le acompañarían toda su vida, que de esa manera no se pasaba a la historia. Justiniano, una vez más, asombrado por lo que estaba diciendo su mujer, decidió aceptar. Y encomendó a Teodora y a Belisario que se aplacase la ira del pueblo. Fue algo terrible, porque en una sola jornada, más de 20.000 habitantes de Constantinopla fueron pasados a cuchillo por las tropas imperiales. Fue un ejercicio durísimo de gobierno, de autoridad, pero el motín fue sofocado. La revuelta se paralizó de inmediato. Dicen que la verdadera artífice de aquello, la verdadera emperatriz, la verdadera protagonista fue Teodora. Son los momentos claves de la historia. ¿Qué hubiese pasado si Justiniano, tan importante para el imperio bizantino, hubiese huido en ese momento? Pues seguramente hoy en día no hablaríamos de un imperio de mil años. Así que Teodora es fundamental para la historia de Bizancio. Una ciudad que volvió a brillar, que volvió a cobrar notoriedad y que desde luego fue la gran referencia en aquel mundo, en aquel incipiente periodo de la Edad Media. En 548, Teodora contrajo una terrible enfermedad, un cáncer de mama, un cáncer de pecho que acabó con su vida. Pero según dicen, murió feliz después de haber llegado a lo más alto, desde los infiernos hasta los más notables palacios. Desde los barrios, desde los tuburios, hasta la dignidad de ser emperatriz de Bizancio. Dicen que tras la muerte de Teodora, Justiniano no levantó cabeza. Comenzó su declive, falleciendo en 565, abatido y muy deprimido, porque siempre recordó a la mujer de su vida. Aquella que le dio amor, aquella que le inculcó valor, aquella que le supo hacer ver cómo se dirigía un imperio. Hoy rendimos homenaje a esta mujer vanguardista, feminista, ultranza, que consiguió la igualdad, que consiguió defender a la mujer y sobre todo, defender las injusticias. A pesar de su...